Han Kang se convirtió el jueves en la primera surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura. La autora de poemas y novelas de 53 años fue distinguida por su intensa prosa poética, que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La Academia Sueca precisó que su obra se caracteriza por una doble exposición del dolor, una correspondencia entre el tormento mental y el tormento físico, en estrecha relación con el pensamiento oriental. Y destacó que con su conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y por su estilo poético y experimental, está considerada como innovadora en el campo de la prosa contemporánea. Han Kang se dio a conocer internacionalmente con su novela La Vegetariana en 2007. Escrito en tres partes, el libro describe las violentas consecuencias de la negativa de su protagonista a comer carne, lo que provoca el rechazo brutal de su entorno. Paralelamente a la escritura, la autora se dedicó al arte y a la música, lo que se refleja en el conjunto de su obra literaria.